Almería, el paraíso al sur de la península de Betito, tierra de contraste, riqueza y diversidad. Soy Javier Pérez y tengo el inmensio de representar a mi tierra, Almería, en el espectáculo de vivienda nacional, RNB España. Tengo 26 años, me dedico a la agricultura. Trabajo en el crecimiento y aprendido a valorar todo lo que hay debo y he conseguido. Me caracteriza mi empatía, simpatía y naturalidad. Soy una persona positiva, luchadora, que no sirviendo ante nada, dispuesta a abrirme a nuevos retos y comienzos. En Almería, tenemos los mejores productos, productos que elaboramos con mismo esfuerzo y sacrificio, que han considerado Almería como la Huerta de Europa. La Alcazaba es el principal monumento de Almería, construida por el derramante Cero en el año 956, sobre el puesto que activamente servía para abastecer a la africana localidad de Pechino. La Puerta de Pechino, al día de hoy más conocida como Puerta Puchino, era una de las entradas de la ciudad amurallada. Uno de los mayores encantos de Almería es que en apenas una hora puedes pasar de las playas más vírgenes a las cumbres más altas del único desierto de Europa, el desierto de Taberna, a espesos y verdes bosques de montaña, todo ello al amparo del cielo más limpio del continente. El desierto de Taberna es uno de los lugares más visitados de Almería. Taberna es un desierto de cine, comenzando a los más de 200 películas y series. En definitiva, Almería es un paraíso, un paraíso bañado por el mar Mediterráneo, por su cala y por su parque natural Cabo de Gato. Todo aquel que me conoce, me conoce por ser una persona familiar, ya que para mí es el sano motor de mi vida y mi gran apoyo condicional, por tener siempre una sentencia en la cara y nunca dejar de luchar por mí y mis objetivos. Uno de mis lugares favoritos es el mar, es mi lugar favorito para desconectar y conectar con la naturaleza. Me encanta el deporte, principalmente el gimnasio, al que le dedico gran parte del tiempo a la semana. Mi gran hobby es pasear con mis perros, ya que me transmiten tranquilidad, alegría y lealtad. Son mi familia. Este es el comienzo por el cual empiezo esta aventura sin horizontes, con el objetivo de lograr un nuevo título nacional y dejar a mi provincia lo más alto a nivel nacional y, por qué no, internacional. Este soy yo, esto es Almería, voy a por todas. Almería, voy a por todas.